¡Escútame o Lelolay! Allí la casa de Jagua, desde el palito de Jagua, el penejo y el guamar. Y está la matacolga, la matacolga en la que yo descansaba, porque anoche lo buscaba. Y en un sueño que soñé, y llorando desperté, al ver que no la encontraba. ¡Coge por la guatarraya! Lelolay, 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 y yo veré una vez más. Lelolay, 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 y yo veré una vez más. La banquita y el becerro, como bajaban al cerro, a beber en la quebra. Y el perro fiela detrás, bendito hombre que junto a ellos...